Pablo Gargallo, retrato de Picasso. La expresividad del rostro de Picasso en la obra se consigue con una gran economía de recursos. Casi estamos delante de una caricatura. Sin embargo, la imagen parece más real que la propia realidad. Si hay un rasgo en la fisonomía del joven Picasso que lo caracteriza a primera vista, este es el flequillo largo. Gargallo acentúa el grueso del flequillo que cae sobre el ojo derecho tapándolo completamente. Según lo que dicen los que conocieron a Picasso, la media sonrisa era un rasgo frecuente en el pintor. La nariz chafada y el ojo izquierdo grande y saltón son otros rasgos sintéticos en este Picasso de Gargallo. Este es uno de los retratos más icónicos y difundidos de Pablo Picasso, obra del escultor Pau Gargallo, gran amigo del pintor malagueño desde que se conocieron en la cervecería El Skatre Gats. Gargallo compartió con Picasso los años de la bohemia, primero en Barcelona y después en París, pero también los años de éxito posteriores. En 1913, fecha de esta escultura en piedra, Picasso ya era un artista reconocido en el momento de plenitud del cubismo. Gargallo homenajea claramente a Picasso con esta escultura sintética, de factura primitivista. Picasso se presenta como un hombre socarrón, una especie de sátiro por encima del bien y del mal. De alguna forma, la pieza es el símbolo de la complicidad entre los dos artistas y también de la profunda admiración de Gargallo por Picasso. Se dice que la visión de las señoritas de Avignon en el taller de Picasso acabó cambiando el arte de Gargallo, que siempre mantuvo una posición entre el novecentismo y la vanguardia, sin abandonar nunca la figuración.